5. Tiembla la Casa Real. Se conoció la venganza de la reina Sofía hacia la reina Letizia. La mala relación entre la reina Sofía y la reina Letizia no es algo nuevo. Ya viene desde hace muchos años. 6. Todo salió a la luz debido a los periodistas especializados en la Casa Real, los biógrafos no oficiales de la soberana Sí, más que nada, por su discusión en 2018 fuera de la iglesia tras la misa de Pascuas. A veces, se las suele ver juntas caminando y también con la compañía de su hijo, pero la exmonarca no tolera a la reina Letizia, y ya lo ha dejado muy en claro. 7. Además, la reina Sofía tiene el apoyo incondicional de su hermana, Irene, con quien convive en una de las estancias de Zaragoza. 8. Hoy en día, la emérita no tiene a nadie que la controle para no interponerse en el camino de la esposa de su hijo, como antes lo hacía el rey Juan Carlos, 9. Por lo que la reina Sofía se controla sola o, en ocasiones, no hace nada y le canta todo lo que le molesta de ella. 9. La noticia de que el emérito ya está en el país paseó por todos los programas, y toda España se preparó para su llegada, algunos bien y otros no tanto, como la reina Letizia que está haciendo todo lo posible para que su suegro no se entrometa en la imagen de los monarcas. 10. Sin embargo, por más de que la ex periodista les ha pedido a todos que se mantengan al margen, su suegra ha hecho oídos sordos, por lo que la reina Sofía se reencontrará con el rey Juan Carlos en San Shensho. 11. No se entiende si es que quiere acaparar todas las cámaras o solo hacer enojar a la madre de sus nietas, pero así es como se comporta la reina Sofía y así es su manera de vengarse de la reina Letizia por haberle cancelado su viaje a Inglaterra con el fin de asistir a la coronación del rey Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!